¡Alto! 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 y guardando a ti me encontré a tu lado y yo volví a hacer la humildad de la fe. Oye mi corazón, siempre de mi corazón, porque yo me encanta mi corazón. Oye mi corazón, siempre de cada verdad, siempre me dejé avanzar, pero llegaste a tus ganas. Y no puedo cambiar lo que siento por ti. Siempre quiso mostrar con mi pierna grita lo mismo que ya pasa a ti. Y aunque salte a ver, tu amor no encontré. Y aunque salte a tu lado y yo volví a hacer la humildad de la fe. Y aunque salte a tu lado y yo volví a hacer la humildad de la fe. Y aunque salte a tu lado y yo volví a hacer la humildad de la fe. Y aunque salte a tu lado y yo volví a hacer la humildad de la fe. Gracias. Gracias.